Y una niña morena Me vuelve loco, me vuelve loco Cuando te lo diría, miro a su rostro, miro a su rostro Me la encontré en el cuerpo de madurada Y en ese mismo momento, esta enamorada, esta enamorada Enamorada, enamorada Por tu cara morena, tu cara morena Y por tu pelo negro, tus labios rojos Y por esos, los senos que son tus ojos Por todas estas cosas, amigos, los ojos Por tu cara morena, tu cara morena Y por tu pelo negro, tus labios rojos Y por esos, los senos que son tus ojos Por todas estas cosas, ando yo loco Ando yo loco, ando yo loco Y por tu pelo negro, tu cara morena Cuando tus ojos hablan, tus labios rojos, tu labios rojos, se siente tan envidiosa, cierra los ojos, cierra los ojos, alena y cierra su pelo de madrugada. Y en este mismo momento estar enamorada, estar enamorada, ser enamorada, ser enamorada. Por tu cara morena, tu cara morena, y por tu pelo negro y tus labios rojos, y por esos luceros que son tus ojos. Por todas estas cosas ando yo loco, por tu cara morena, y por tu pelo negro y tus labios rojos, y por esos luceros que son tus ojos. Por todas estas cosas ando yo loco, ando yo loco, ando yo loco. ¡Vamos! Gracias.